no les digo en la organización delictiva de la secta son capaces de abrirle la puerta al diablo si les toca para decirles que se pone de su lado y les ayuda son muy capaces ahora resulta que el ministriónico gerardo fernández noroña el charro fuchsia de los adoctrinados le dice desde el senado a alberto pérez dayan larga vida al ministro pérez dayan larga vida larga vida su estúpida frasecita que tiene el parásito este del erario antes de lo que ocurrió estos días antes de que supiéramos que iba a votar de esa manera nadie sabíamos seguramente el histriónico sí que existían esas carpetas de investigación o esa carpeta de investigación por delitos tan graves contra ese ministro no lo sabíamos el histriónico sí y hoy lo sabe y a pesar de eso es capaz de decirle y echarle flores adularlo y decir que votó en congruencia que pero qué les pasa esto es otorgar la impunidad a otro delincuente como hicieron con los yunes con tal de que votara el yunes en favor de sus reformas fueron capaces de perdonarle delitos todavía más terribles de pederastia o sea estos son verdaderamente asquerosos por eso suena tan ridículo lo que dijo el otro día lady repsamen el fin no justifica los medios dijo la palurda de verdad no y esto son hipócritas esta ralea es bastante hipócrita después se pone a aplaudirle a los guachos cuántas veces no vimos al charro fiusa protagonizando movilizaciones oponiéndose a la militarización del país son hipócritas son veletas para donde les soplen para allá voltean y los de estos parásitos del gobierno las hacen suyas y después se comportan igual y hasta despotrican igual que el histriónico son verdaderamente infames larga vida el ministro dice larga vida en la cárcel es lo que se merecería pero pues bueno ya fue ungido ya lo perdonaron al rato hasta le van a dar por ahí una diputación en la secta es más no duden que lo ratifiquen como ministro de la suprema corte porque así son estos los delitos que haya cometido por los que lo doblaron esos no importan lo importante es que votó en favor de lo que a ellos les convenía son miserables gracias senadora presidente el ministro pérez dayán larga vida al ministro pérez dayán ayer dijo muy claramente no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales pero no voy a sumar un despro a un despropósito otro despropósito el ministro pérez dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la corte mientras que siete ministros la ministra norma piña incluida votaron diferente a como han votado cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica la corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada frente a lo que ya era ley vigente los gobiernos del pri el pan acabaron con el artículo tercero constitucional con el 27 con el 123 con el 130 hicieron pedazos la constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la constitución que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional todo lo que haga no vale que una vez que el pueblo recupere su libertad la constitución volverá a valer nosotros tenemos el respaldo popular y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer finalmente hago un reconocimiento a las fuerzas armadas porque por más que desde la oposición las convoquen a dar un golpe de estado desde el asesinato del presidente madero y el vicepresidente pino suárez del ejército porfirista el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de estado y nunca lo darán larga vida al ejército surgido de la revolución mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado así es que desespérense lo que quieran que no pudieron dar golpe con la corte no podrán con las fuerzas armadas y el pueblo de méxico está de nuestro lado así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas muchas gracias por su atención compañeras y compañeros gracias gracias